Bueno, buenas tardes a todos. Como me presentó Juan David, mi nombre es Javier Daza. Soy ingeniero electrónico, desarrollador full stack en una empresa que se llama Ebenezer Technologies. Soy profesor de japonés, soy creador de las comunidades que hizo una club y Python Barranquilla y coorganizador también de PyCon Colombia y Django Girls Colombia. A pesar de estar colaborando un tiempo atrás en todas las comunidades de Python, es la primera charla que voy a dar en una PyCon. Entonces estoy bastante emocionado y a la vez nervioso porque también es un tema que me entusiasma y me apasiona bastante. Entonces espero un poco de comprensión de su parte. Gracias. Entonces, me imagino que ustedes se habrán preguntado alguna vez dónde conozco personas que trabajen con la misma tecnología que yo trabajo. Esa fue la pregunta que yo me hice en Barranquilla hace cuatro años. En ese entonces no había miraps, no había absolutamente casi nada. Y para ustedes verán mi perfil y dirán, bueno, pero él es ingeniero, él es desarrollador ya. Ahí está el camino abierto ya, hágale de una. Pero en realidad no es así, no es tan como... O sea, no se necesita hacer un perfil, un duro desarrollando un ingeniero. Y eso se lo voy a ir hablando con la charla. Y bueno, todo este camino de Python Barranquilla empezó yo para hacer la charla. Ahora estuve investigando, analizando y llegué a la conclusión de que todo no empezó hace cuatro años, sino que empezó hace 15 años. Entonces esta historia se remonta a mi época en el colegio. Para mí todo esto empezó justo en los últimos grados del colegio. Resulta que para mí en los últimos grados del colegio sucedió algo que cambió mi vida. Y es que empecé a sufrir de depresión. Empecé a sufrir de depresión y me empecé a aislar de mis amigos del colegio. No quería ir al colegio, no quería estudiar, no quería hacer nada, quería quedarme en mi casa. Y esto marcó una etapa muy dura de mi vida, tanto al final del colegio como en toda mi vida universitaria. Eso hizo que obviamente me fuera re mal en la universidad, perdiera muchas materias, perdiera muchos semestres casi y me expulsan de la universidad. Pero aún así después de todo eso, logré terminar la carrera, sacar adelante, gracias, no sé, a Dios, a las estrellas o algo. Salir de esa etapa y obtener mi título de ingeniero. Y luego de eso empecé a trabajar como desarrollador, obtuve mi primer trabajo de desarrollador. Y pues a mis 25 años, en esa etapa como del cuarto de siglo, empecé como una duda así existencial de, bueno, tengo 25 años. Pero habiendo vivido todo ese proceso, siento que me quedé sin amigos. No conozco gente que sepa el mismo lenguaje que el que quiero aprender, porque al terminar la universidad, entre la universidad, mi primer trabajo aprendí Django, aprendí Python, me gustó, me enamoré. Pero las cosas se dieron para que mi primer trabajo fuera con PHP. No estoy hablando mal de PHP ni nada, pero yo quería Python. Entonces, en ese proceso, apareció el primer Mirab de Barranquilla, que se llamaba Ignite Barranquilla, Ignite B-A-Q. Y ahí fue donde conocí a las primeras personas que hoy en día son los primeros miembros, fueron los primeros miembros de la comunidad de Python Barranquilla. Intercambiamos teléfonos, empezamos a hablar al final de la charla. Y luego de un año después de haberlos conocido, es que la comunidad empezó. ¿Por qué un año después? Porque esta comunidad de Ignite Barranquilla, todo lo hicieron tres charlas y ya, se acabó. Yo quedé todavía con esas dudas, con eso adentro de que quiero hacer algo. Y un año después empezó la comunidad Ruby en Barranquilla. Yo fui, entonces me sentí como muy identificado, y yo dije como que si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Sí? Entonces resulta que ahí está José Luis, allá a la derecha. Él conocía a la persona que administraba ese lugar, que hoy en día siguen siendo nuestros patrocinadores, que es la empresa Cumbia. Entonces José Luis contactó al administrador del lugar, nos dijeron que sí, y empezamos con toda esta historia de Python Barranquilla. Hasta el día de hoy, somos alrededor de 800 personas inscritas en Meetup. Hemos realizado alrededor de 59 eventos, que suman más de 180 horas. Hemos realizado tres talleres de Django. Dos talleres, de esos tres talleres, dos han sido de Django Girls, de inclusión. Y un evento que hicimos crossover con las otras comunidades de Barranquilla, para celebrar el código libre. Supongo que saben qué es Actual Fe, si no, pues no importa. Es una celebración para el código libre. En resumen también, dos personas de la comunidad de Python Barranquilla somos coorganizadores de Python Colombia. Tres personas de Python Barranquilla son voluntarios actualmente, y del año pasado también. Y además, varias personas de la comunidad han sido ponentes y o talleristas de Python Colombia. Y también tenemos 10 voluntarios en el equipo de Python Barranquilla. Entonces, yo he identificado una serie de consejos, tanto de mi experiencia personal, como hablando con otros líderes de comunidades nacionales. Y por eso les traigo estos 10 consejos. El primero, que me parece como el más importante, es tener un propósito. Entonces, yo sugiero tener una lista de propósitos personales y tener una lista de propósitos por comunidad, y tratar de que esos dos listados se entrelacen, crucen. Para mí, los propósitos personales eran hacer amigos y aprender más sobre Django. Y el propósito que veo para la comunidad como tal, que es prácticamente parte de la visión, es lograr un impacto social. La visión mía de Python Barranquilla es que hagamos software que ayude a la comunidad de la ciudad, a la comunidad de Barranquilla. O sea, mi sueño es que algún día salgamos en algún periódico de la ciudad y digan, tal librería, tal paquete de Python Barranquilla ha ayudado en esta otra área, del gobierno, de la alcaldía, de transporte o algo, a resolver algo. Además, también, otro propósito de la comunidad es fomentar la cultura de la tecnología en la ciudad y que muchas más personas estén empapadas de qué es lo que está sucediendo con todo el tema de la tecnología, y sobre todo con Python. El segundo consejo es dejar el miedo atrás. Cuando tú intentas aprender, empezar una comunidad, vas a encontrar varios obstáculos. El primero es que las personas te van a decir, no, tú no eres ingeniero, tú no eres desarrollador, o eres desarrollador pero no sabes lo suficiente, o de pronto tú mismo vas a empezar a crear esos obstáculos y sufras como del síndrome de impostor y vas a decir, no, yo no puedo, yo no soy suficientemente bueno, yo no tengo las habilidades. Mi recomendación ahí es que olvida todo eso, deja el miedo atrás, y como decimos aquí en Colombia, echa para adelante. Ese sería mi consejo número dos. El número tres es ser constante. En mi experiencia creando comunidad, he visto que hay personas que intentan hacer la comunidad, hacen tres, cuatro charlas y ya no vuelven a hacer más nada. Muchas veces porque, bueno, no sé si sucede aquí en Bogotá, pero en Barranquilla las personas seguimos mucho las tendencias, entonces si hay algo nuevo todos vamos la primera vez, y después la segunda ya la gente no empieza a ir, y la tercera mira van cinco, y entonces eso desanima a los organizadores. Pero pues, en nuestro caso fuimos diez personas durante todo un año. Imagínense los mismos diez personas, los mismos diez pelagatos viéndose la cara una y otra vez, una y otra vez, por un año. Inclusive lo hicimos, lo hacíamos mensual y dijimos, no, vamos a inventar otra cosa y lo empezamos a hacer quincenal, las mismas diez personas quincenales, reuniéndonos hablando de Django. Pero el punto al que quiero llegar es persevera. No importa, pase lo que pase, sé constante y a la medida que vayas aprendiendo y adquiriendo aprendizaje, las cosas se van a ir dando. El cuarto punto es ser abierto y ser flexible. Pues, el propósito inicial mío personal era aprender de Django y conocer personas e intercambiar información sobre Django. Pero entonces llegaron estas personas, los locos estos de Python Colombia, y me dijeron, oiga, pero, o sea, Django es súper cool y todo, pero ahora la comunidad Python, hay más temas, hay más enfoques que pueden hablar. Y pues, tenían razón. A pesar de que yo quería más Django y volverme más pro en Django, tuve que ceder ahí, ser flexible y decir, bueno, tienen toda la razón, tienen toda la razón. Entonces, eso pasó. Otro punto, otro ejemplo que se me ocurre también es que de pronto alguien de tu equipo tenga una idea que como que vaya en contra, no sé, de tu personalidad o algo así, pero si tú ves que va con el propósito de la comunidad, también deberías ser flexible y reflexionar y abrir tu mente con respecto a esas ideas. Mi quinto consejo es realizar talleres de inclusión. Esto, pues, obviamente ayuda a fomentar la programación y a cerrar esa brecha que ya todos sabemos que hay en la programación en que hay más hombres que mujeres. Además, otra cosa que puede ayudar, y que esto va a sonar de pronto un poco frío, pero es que esto te va a ayudar a traer más gente, más tráfico a tu comunidad. Porque si tú llegas de pronto, si tú llegas a donde un comunicador, donde un periodista y le dices, mira, voy a hacer un taller, es gratuito, va a ser para mujeres, y le menciono la palabra inclusión y ya te va a decir dónde hago la nota, cuando hablamos. Y eso te va a ayudar a dar a conocer la comunidad, a darte a conocer a ti y a crecer, y obviamente vamos a salir todos beneficiados. Un dato curioso es que del primer Django Builds que hicimos salieron dos personas que ahora hacen parte del equipo organizador de Django, de Python Barranquilla, lo que me parece muy chévere. En este punto de la charla, si alguien tiene algún comentario o alguna duda, lo puede hacer, me puede interrumpir como alza la mano, le pasamos el micrófono, y si quiere dar algún comentario o algo, están totalmente, lo pueden hacer. ¿Ok? ¿Sí? ¿El micrófono? Dale, gracias. El sexto punto es conseguir un equipo. Pues obviamente al comienzo tú vas a empezar y lo vas a hacer todo tú solo. Y es bueno que al comienzo, al comienzo lo hagas tú solo porque tú necesitas saber todo lo que se hace al organizar una comunidad para después cuando tengas tu equipo poder saber cómo transmitirle y saberle enseñar qué es lo que necesita hacer esa persona. Pero no todos somos superman o superwoman. O sea, va a llegar un punto que vas a tener que delegar. Y cuando llegue ese punto, las formas que he identificado y que he hablado con otras personas que son más fáciles para conseguir un equipo, para armar en comunidad, es observar a las personas que están más motivadas, las que tú ves que son las que más asisten, las que te proponen ideas, y pedirles ayuda. Necesito ayuda en esto, necesito ayuda en aquello. ¿Quieres unirte al equipo? Otra cosa que he identificado, y bueno, esta es una etapa en la que estamos nosotros ahora mismo, y es que queremos abrir un reclutamiento, pero entonces supongan que abrimos el reclutamiento y llegan 30 voluntarios. ¿Qué ponemos a hacer a esas 30 personas? Entonces, para eso, ahora mismo estamos, hemos identificado una estrategia y es establecer unos roles. Ya tenemos una lista de todas las actividades que se hacen en una comunidad pre-evento, durante el evento, post-evento, tareas de marketing, tareas de conseguir patrocinios, mantener códigos, porque también tenemos proyectos dentro de la comunidad. Entonces, lo que hacemos es agrupar esas tareas en roles y vamos a lanzar las aplicaciones, prácticamente como si fuera una empresa, con las diferentes descripciones de los trabajos para los voluntarios. Aprender nuevas cosas. O sea, este punto también me gusta bastante porque inevitablemente te va a tocar aprender sobre liderazgo. Si eres una persona que está dada a ser líder, a trabajar con personas con talento, súper bien, te felicito. Si no, no importa, es una habilidad que se puede aprender, que puedes estudiar. Y eso con la práctica, pues, uno le va cogiendo la caña. Otras cosas que también son, creo que son indispensables para manejar una comunidad es aprender a manejar el tiempo. Te va a tocar distribuir el tiempo entre el trabajo, entre tus horas de actividades, de tareas para la comunidad. Si tienes hijos, bueno, se diversa un poco más, se diversifica un poco más. También vas a necesitar administrar, saber administrar los proyectos. Los eventos, por ejemplo, de Yanguilz, de los aires de programación gratuitos, son proyectos de tres meses. Entonces, te toca saber ejecutar bien, administrar bien los tiempos, las personas, los recursos, el dinero y todo eso. Y creo que es bastante indispensable administrar proyectos. Otro punto es cómo dar retroalimentación. Y eso para las personas de mi equipo saben que yo, a veces soy como muy Sheldon Cooper, y yo estoy trabajando en eso, estoy trabajando en eso. Entonces, hay que saber darle el feedback. Hay personas que pronto, la idea no es herir susceptibilidad, sino tratar de que esa persona dé lo mejor de sí o cambie la perspectiva de cómo está analizando una X o Y situación. Inevitablemente también vas a tener que hablar en público, y esto tanto como la primera, si ya tienes como experiencia en el tema o naciste con ese don, te felicito, y si no, no importa. Eso también se puede desarrollar. Hay videos de YouTube, libros, etc. Y puedes practicar. De igual forma, si vas a crear una comunidad, te va a tocar pararte todos los meses a hablar y a dar anuncios, y si no hay nadie, te toca hacer a ti las charlas. Tomar decisiones también me parece que es clave. Es una de las habilidades que creo que es indispensable. Pueden haber más, pero creo que esas son como las que más identifico yo en el día a día y en el mes a mes de una comunidad. Otra cosa que también me parece muy bonito es el tema de fomentar los valores y que la comunidad esté basada en buenos valores. Entonces, y no es el hecho de que muchachos, muchachas, sean honestos, sean puntuales. No, no es así. El tema es que el líder de la comunidad viva esos valores y demuestre con su ejemplo los valores y las personas van captando como que hay que ser puntual. Hay que decir las cosas. No, no tengo tiempo para trabajar esta tarea, este mes porque tengo parciales, etc. No importa, se habla, somos honestos. De pronto una persona no puede, pero yo sí puedo, yo le ayudo. Y así vamos fomentando estos valores también de la amistad. Y digamos que estos son los cuatro que al momento de hacer las diapositivas identifique que son los que estoy viviendo con el equipo. El número nueve, este también es clave, mejor dicho, todos son claves, son diez claves. Es motivarte. Entonces, ¿qué pasa? Que como es una actividad voluntaria y pues todos tenemos responsabilidad, ya sea universidad, familia, trabajo, van a haber picos. Entonces van a haber momentos en que las personas van a estar trabajando en las tareas a pico y van a haber valles. Y lo importante es saber mantener la calma en los valles en esos momentos en donde tú estás ocupado, todos están ocupados y parece como si todo se congelara. Pero no importa, hay que aprender a sobrellevar esos momentos y por eso es clave motivarse a uno mismo. Como líder de la comunidad es importante mantener una motivación alta. Primero porque eso te ayuda a ser más productivo, a tener ideas más creativas. Y segundo porque al estar tú motivado te va a ayudar a ti a motivar a otras personas y a transmitir esa motivación para que estas personas pues hagan esas tareas de voluntariado de una forma más, con una actitud más agradable. El décimo, el último, pero no el menos importante es disfrutar esa experiencia porque disfrutar la experiencia al máximo porque no todo el tiempo vas a estar administrando una comunidad. Puede que el día de mañana te cases, tengas hijos, ya te toca dejar este hijo que creas que es la comunidad o puede que te reubiques a otro trabajo y te toque dejar la comunidad. Eso puede pasar y no vas a poder recuperar ese tiempo con las personas, ese tiempo que viviste. Entonces, por eso yo te recomiendo que vivas la experiencia al máximo, que lo disfrutes, que hagas nuevos amigos, que hagas conexiones. Disfrútalo. Ahora, tengo una serie de beneficios que he identificado si alguien tiene algún otro puede levantar la mano y le pasamos el micrófono. Está abierto la sesión de preguntas hasta ahora. Uno de los que he visto es que esto potencializa tu perfil y el de tu equipo, las personas que colaboran, que están contigo. Porque como he mencionado antes, habrás desarrollado una serie de habilidades que va a ser atractivo tu perfil para los reclutadores. Vas a ser líder, hablas en público, te gusta enseñar, te gusta compartir. Eso es bastante atractivo para las empresas. Eres curioso, te gusta aprender nuevas tecnologías. También en el camino vas a hacer una serie de conexiones de los patrocinadores, las empresas, y eso también te va a ayudar a conseguir trabajo mucho más fácil, créeme, muchísimo más fácil. O sea, no vas a perseguir los trabajos, los trabajos te van a perseguir a ti, créeme. Otro beneficio es que vas a generar empleo. Y, bueno, lo acabo de decir, los programadores van a llegar a ti diciendo, hey, Javi, o hey, necesito trabajo, ¿qué hay por ahí? O las empresas te van a decir, mira, estamos buscando estos perfiles, por favor, comparte esta información. De hecho, un amigo que es el fundador de una empresa, él me dice que yo soy su bolsa de empleo. O sea, él me contacta cada vez, hey, Javi, mira, estoy buscando estos perfiles que tienes por ahí. O sea, ya no contacta ninguna otra plataforma, y lo siento por las plataformas, pero él llega donde a mí y me dice, igual se empleo y tal. Otro punto es que vas a crecer junto con la comunidad y esta experiencia o este beneficio me parece algo muy bonito. El ver cómo tú crees con las personas. Por ejemplo, hay una persona, hay varias personas de la comunidad que yo los comparo entre hace tres, cuatro años y ahora ellos son personas completamente diferentes. o sea, el primer mirap llegaban todos tímidos, así como no sé nada, me da miedo hablar en público y ahora tú los ves dando charlas en la palcom y hablando con gente en los pasillos o los ves que ya se han ido a vivir a Bogotá u otras ciudades y están trabajando en mejores puestos y eso a mí me llena bastante. También otro beneficio que he notado es que fomentarás el ecosistema. más personas, bueno, atraerás miradas internacionales a la ciudad. Las personas ven, bueno, esta gente, 800 personas ahí se reúnen mensualmente en Barranquilla, ¿qué están haciendo? ¿qué está sucediendo? Tiene que ser algo chévere para que mes a mes estén hablando y haya mucha gente detrás. Entonces, van a haber miradas de afuera de otras partes del país o internacionales y esto ayuda mucho a que el ecosistema crezca, a que el talento se desenvuelva mejor. También fomentarás a que otras personas intenten ayudarte en la comunidad o imitarte. Para nosotros en Barranquilla por lo menos ha sido muy chévere porque empezamos de no tener comunidades y ahora hay comunidades de JavaScript, hay comunidades de .NET, han intentado también hacer comunidades de DevOps, de Linux, no importa que algunas sigan, otras no, pero lo chévere es que estamos ayudando a que crezca el ecosistema y a que la gente intente salirse de la caja y empiece a probar nuevas cosas en pro del propósito que nos trae y que nos reúne mensualmente. Entonces, bueno, sí, muy rápido. Yo quise resumir todo lo que acabo de decir en una sola frase y ahí me ayudó un amigo que es psicólogo y que también es líder de otra comunidad. Freddy, si estás viendo esto lo copiero porque tal cual como me dijiste. Pero no solo porque me gustó sino también porque me identifico mucho con esas palabras y es darle a alguien una identidad, un propósito y que pueda ser parte de algo más y tendrás personas que te van a apoyar muchísimo. Eso me parece increíble. Entonces, me gustaría que se fueran con esa frase. ¿Tienen preguntas, comentarios, sugerencias? Yo no me las sé todas, no les dé miedo. Yo sé que hay personas que tienen comunidades de 5 o 10 años. Bueno, Javier, felicitaciones por la charla y por la experiencia y gracias por compartirla con nosotros. Quería preguntarte, yo creo que una de las mayores dificultades transversal a todo lo que surge en una comunidad es el trabajo en equipo. ¿Qué dirías tú? Porque además son personas voluntarias, como tú decías, nadie le está pagando a nadie por hacer ese trabajo. Entonces, quisiera preguntarte en tu experiencia qué crees que ha sido lo más difícil de trabajar en equipo allá en Barranquilla y cómo lo has manejado. desde el punto de vista del líder o desde el punto de vista como un miembro del equipo trabajando conjunto o las dos? Yo creo que como un miembro del equipo. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil de trabajar entre ustedes? Bueno, hay varias cosas, ¿sabes? Primero está el tema de las personalidades, somos personalidades diferentes. Está el tema de que, bueno, el equipo de nosotros es mitad mujer, mitad hombres, entonces también hay que, los hombres por lo menos tenemos que cuidar las palabras y ese tipo de cosas para no adherir susceptibilidades. Digamos que más que todo esas dos han sido las más difíciles, también está el tema del compromiso, de motivarse y sabes que he identificado o que he visto que podemos hacer y es que si las personas nos hacemos más amigos es como mucho más fácil trabajar en equipo, entonces nosotros tratamos siempre de que las reuniones de equipo sean presenciales y no sean virtuales, no nos reunimos en un lugar, bueno, eso también es casualidad, es que no nos reunimos en una área de trabajo sino que nos vamos a un centro comercial, comemos, compartimos, después hablamos. Si alguien está pasando por alguna X o Y dificultad, vamos, si están celebrando cumpleaños, vamos, nos hacemos amigos y creo que eso ayuda bastante a que esos obstáculos se suavicen más. Gracias. ¿Alguien más tenía? pregunta. Hola Javier, bien, mi pregunta es en tu tiempo y en tu experiencia como líder de la comunidad de Python en Barranquilla, ¿qué es como lo más difícil que has tenido que enfrentar en todo este tiempo? Esa es una buena pregunta, ¿sabes? Lo más difícil, lo más difícil, ¿solo una cosa o puedo decir varias? puedes decir varias. Dale. No, todas, de una vez. Hay varias, ¿sabes? De hecho, ahorita, esta mañana estaba hablando con otra persona que también hace parte de otra comunidad, Yango Girls Bogotá y de Python Bogotá y hemos identificado, bueno, identificamos que las personas quieren hacer parte de algo, quieren hacer parte del equipo, pero nadie quiere hacer las tareas. y sería chévere que hiciéramos tal X plataforma o Y plataforma. No, sería chévere. Entonces, ese es un problema difícil porque nadie quiere hacer nada, pero todos tenemos ideas. Yo he visto que por lo menos John, nuestro líder en PyCon Colombia, una estrategia clave que he notado que le hace es que si alguien propone y le dice bueno, tú te quieres hacer cargo, ¿quieres hacerlo? Entonces, enseguida va como administrando esas tareas. Otra cosa y el tema del aprendizaje, ¿sabes? Yo, pues, tuve una experiencia de voluntariado antes en una ONG que se llama IESEC, aprendí bastante y empecé a valorar más todo el tema de dar tiempo libre y de la mayoría del tiempo que tú des se te va a devolver en habilidades, en conocimiento y las personas a veces no ven eso. Entonces, es difícil como transmitir esa pasión por emprender socialmente y que vean más allá de que no es solo una comunidad y un grupo de geeks que estamos ahí hablando de temas de tecnología, sino que queremos fomentar un ecosistema mayor y que todos crezcamos. Eso también me parece que es como difícil y hasta ahora las ideas que se me ocurren serían esas como las dificultades mayores que he visto. Gracias. Bueno. Hola a todos. Hola, Javier. Gracias por tu charla. Mi nombre es Sergio Sinuco. Yo soy, hago parte del equipo organizador de la comunidad de Javascript aquí en Bogotá. Tengo varias preguntas para ti. La primera sería cómo hacen ustedes para innovar en formatos de eventos. Digamos que una de las dificultades que uno tiene es que los eventos tal vez se tornan un poco monótonos. Aunque sí, son como las charlas, diferentes temas, pero pues a la final uno diría, bueno, creo que podemos hacer más otros eventos. Entonces, es la primera pregunta. ¿Cómo hacen ustedes o qué tipo de formatos de eventos tienen que como hacen para proponer más? La segunda es... O si quieres te respondo a ver si después hablamos de la segunda. Si de pronto alguien más quiere hablar. ¿Te parece bien? Sí. Listo. Tenla ahí, pendiente. Para innovar, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, ha sido un poco difícil porque ha sido sobre la marcha. Nosotros hacíamos una charla por Mirab mensual y nos dimos cuenta que teníamos dos grupos de dos nichos dentro de la comunidad. Habían subcomunidades, por decirlo así. La comunidad de gente que le gustaba la programación web y las personas que querían data science. Entonces, cuando hacíamos charlas de programación web, veíamos un grupo de gente de caras conocidas. Ah, bien. Y cuando hacíamos data science, no estaban y estaban otro grupo de personas. ¿Y nosotros qué pasó aquí? Y empezamos a intercalar y notamos que había dos grupos. Entonces, lo que hicimos y creo que también tomamos esa idea de Python Kali es que hacemos dos charlas por evento y también tratando de darle un valor más, un valor agregado, lo que hicimos es que ajustamos las charlas a los formatos de la PyCon para que las personas se entrenen en dar charlas y cuando quieran aplicar una PyCon ya saben que tienen que manejar un tiempo de 40 minutos, que tienen 10 minutos de preguntas, que va a haber una persona que le va a estar recordando los minutos que hacen falta. Hasta ahora, esas son las cosas que hemos hecho para innovar. Ha sido más que todo sobre la marcha. Esa sería como mi respuesta para esa pregunta. Bueno, ¿sabes algo también? También tenemos un espacio cuando estamos comiendo y nos reunimos y empezamos a soltar ideas de cualquier cosa y también eso es como súper chévere. La confianza creo que permite eso y estar abiertos a otros a escuchar las ideas. Entonces, hay veces que empezamos a decir ideas sin importar lo que sea, como que, hey, ¿qué tal si hacemos un Mirap Crossover y reunimos a todas las personas de las otras comunidades y celebramos Actover Fest en octubre? Y suena chévere, vamos a hacer a la gente, no, yo contacté a fulanito y yo a Perencejo y a Mengano y así suceden las ideas. Creo que las ideas vienen en esos espacios en donde no estás enfocado sino que estamos como abiertos a cualquier idea y van empezando a llegar. Entonces, así creo que innovamos en ese punto. Dale, gracias. Y la segunda pregunta es, ¿ustedes se ponen como metas, objetivos como comunidad? No sé, algunos incluso midiendo esos objetivos con, no sé, con... Con KPIs. Con indicadores, no sé, o con OKR. No sé si eso es un tema muy corporativo, pero no sé si eso aplique para una comunidad. Sabe que nosotros hemos experimentado mucho, por lo menos para el tema de las charlas, volviendo a tu pregunta uno, experimentamos con hacer cada 15 días charlas y fuimos probando. Para el tema de las metas, probamos con Trello, no nos ajustamos a Trello, probamos con Excel, no nos sirvió Excel, el Google Drive, después hicimos otro personalizado, no nos sirvió. Y ahora mismo lo que se ha ajustado nosotros como equipo es que yo tengo una libretica de uno de los patrocinadores de Django Girls, Monoku, y entonces todas las reuniones yo saco la libreta y empiezo a apuntar las tareas. Ya Sara siempre le dice como que el diario de Tom Riddle, ven la libreta y ya todo, ya sacó la comida, vamos en serio a trabajar. Eso nos ha funcionado, ¿sabes? Yo he visto, a mí me gustaría que trabajáramos en base a indicadores de rendimiento, Key Performance Indicators, o tener una visión así tipo Google de OKR, y tener un objetivo así súper lejano de la luna y tratar de apuntarle, pero como son voluntariados es muy difícil después exigirle a las personas para que cumplan o para que estén ahí pendientes de las tareas. Entonces digamos que en ese caso somos flexibles y somos abiertos y dejamos que las cosas sucedan como vayan sucediendo. En nuestro caso nos sirve una libretica, somos una comunidad de tecnología donde hacemos aplicaciones en el día a día, pero nos sirve una libretica hecha a mano aquí en Bogotá en Chapinero. Gracias. Bueno, ¿sabes algo? Antes de seguir, antes de empezar la reunión checamos esa libreta en la fecha y vamos checando las tareas, eso es lo que hacemos. O sea, no nos ponemos muy técnicos. ¿Quién más? Nuevamente por acá. Dos preguntas. ¿Qué tipo de actividades hicieron ustedes para fomentar un poco más la cuestión de inclusividad? Y la segunda es ¿cómo captas un poco más el interés hacia alguna comunidad? El primero, como te dije, nosotros contamos con la suerte de que Argentina en Python estaba recorriendo Latinoamérica. Argentina en Python es un movimiento entre Johanna Sánchez y Manuel Kaufman. Manuel Kaufman fue el embajador de Python en Latinoamérica. Entonces, ellos llegaron a Python Colombia por la Python 2017 y por ahí nos contrataron a nosotros, contamos con la suerte y empezamos a abrirnos a los eventos de tecnología. Entonces, Johanna fue a nuestra ciudad, nos entrenó durante tres meses, hicimos el evento y después nosotros empezamos a hacer los eventos nosotros mismos y también entrenamos a otras personas en Cartagena y también ahora ellas están haciendo sus propios eventos. Entonces, ha sido como que las cosas han empezado a suceder. Simplemente hemos estado abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier iniciativa. La segunda pregunta, me gustaría que la reformularas porque me parece que no te entendí bien. ¿Cómo captas mayor interés hacia la comunidad? Porque hay mucha diversidad de lenguajes de programación, hay mucha diversidad en cuanto a tecnologías, entonces, ¿cómo le decís vengan al PyCon? ¿Qué estrategias puedes tomar? ¿Qué actividades puedes hacer? Etcétera. ¿Tú estás vinculado con alguna comunidad o algún lenguaje? Sí, nosotros somos de Nicaragua, llevamos parte de la comunidad de Python Nicaragua, pero, pues, también hay, todas las comunidades están empezando, entonces, tenemos de WordPress, de JavaScript, de Google, entonces, comúnmente, siempre las personas llegan porque quieren aprender, pero, hasta ahí, llegaron la primera vez y a veces no vuelven, a veces... ¿Eso siempre va a pasar? No te preocupes. Nosotros hacemos encuestas, le preguntamos a las personas, sacamos una serie de temas y, de acuerdo a eso, buscamos a las personas. En nuestra experiencia llegamos en el tema de que hay dos nichos, ¿cierto? Entonces, nos concentramos en buscar personas web, personas de data science y armamos un mir-up con los dos temas y tenemos a los dos grupos y a las dos caritas, a los dos grupos de caritas conocidas. Tienes una ventaja con respecto al lenguaje de programación porque Python está de moda y la gente está detrás de aprender inteligencia artificial, machine learning, entonces, si aprovechas esa ventaja y haz machine learning, machine learning, machine learning. Sí, de igual forma, tienes que tener cuidado en que de pronto las personas que están interesadas en otros temas se van a aburrir. Básicamente eso. Gracias. Perdón, yo te comento, yo, bueno, yo soy Andrea Higuera, yo soy fundadora y coorganizadora de Colombia AI y del Meetup de Machine Learning y Data Science acá en Bogotá. Entonces, antes de hacerte tu pregunta, quería comentarte algo muy pequeño respecto a lo que preguntas tú. Sí, sí. Y es, yo creo que una de las cosas que más nos ayuda a nosotros a atraer gente al inicio es crear las redes sociales y publicar contenido que le interesa a las personas porque a través de las redes sociales empiezan, si te retuitean, te empiezan a seguir, tú publicas noticias, eventos, artículos internacionales o de acá, así puedes después atraerlos también a tu comunidad. Entonces, para nosotros Twitter ha sido súper efectivo, más que Facebook incluso. Creo que en la comunidad de desarrolladores es más usado. Sí, sabes que eso funciona al comienzo, o sea, identificar los perfiles de más alto rango y hacer charlas de calidad. Que las personas sepan a bien el fundador de tal empresa, eso llama mucho la atención. Eso lo decimos nosotros al comienzo. Bueno, y ahora sí, la pregunta es, bueno, dos muy rápidas. La primera es, ¿ustedes se reúnen cada cuánto? Mensualmente. ¿Sos los organizadores? A los organizadores también mensualmente. Ok. Aparte del meetup. Aparte del meetup. Lo que tratamos de hacer es que se acaba el meetup y en la semana del meetup también nos reunimos para aprovechar la semana. Ok. Y una cosa que me quedó sonando es, ¿ustedes tienen como un líder, digamos, designado del grupo? Porque nosotros trabajamos muy horizontalmente y creo que tiene sus ventajas y desventajas y quisiera saber cómo lo manejan ustedes y por qué crees que les funcionará mejor. Eso depende del equipo cómo se adapta más a ustedes. Nosotros, yo intenté hacer como que fuera más horizontal, pero no. De hecho, me dicen Mr. CEO, señor CEO, yo soy el líder del grupo. Eso depende del equipo, de cómo se adaptan. Experimente con ambas y vean a qué les sirve más. En nuestro caso, no sirvió. ¿Qué no te funcionó de lo anterior? Porque volviste, digamos, a esta figura de tener un líder. Creo yo, por el tema del compromiso, el ser líder te compromete más y, bueno, creo que los puntos de vista, de pronto he fallado yo como líder en transmitir eso, la visión y el tener una estructura horizontal implica en que cada uno de esas personas, a mi punto de vista, sean líderes. y eso implica un compromiso y una pasión y una motivación que de pronto no todos tienen y por eso es que cuando yo intenté hacer esa sugerencia del cambio de estrategia, algunos dijeron que sí, otros que no. Entonces, no hubo un consenso en el equipo, entonces decidimos quedarnos así con una estructura vertical, jerárquica. Vale, gracias. Gracias. Gracias.